Lo que llegó a la decisión esta es que, bueno, justamente hemos detectado mucha gente, mucho más que nada que chicos jóvenes, que salen de los boliches y, bueno, no toman conciencia, están poniendo en riesgo su vida, la de sus amigos que van con ellos en el auto, y la de los vecinos también, que pueden estar circulando por la vía pública, alguien que viene circulando y, bueno, sufre algún accidente por este tipo de personas que no están en sus cabales porque están con alcohol en sangre, entonces pierden todo tipo de reflejos. ¿De cuánto será el incremento y a partir de cuánto rige o va a empezar a regir? En realidad existe una tarifaria, que eso está vigente y que eso se mide por unidad de medida. Las unidades de medida hoy día son de 800 pesos cada unidad de medida y el tema de la multa por alcoholemia está regida por estas unidades de medida, como yo le mencionaba. Más allá de esto, lo que nosotros, y eso para poder incrementarlo, tiene que haber una modificación de ordenanza, lo que va a llevar un tiempo, incrementarlo y llevarlo a valores superiores. Lo que buscamos más que nada no es una cuestión recaudatoria, eso lo queremos dejarlo en claro, sino que lo que queremos recalcar es que estamos buscando disminuir la cantidad. Nosotros nos encantaría que este número sea cero y que no recaudemos ni un centavo por multas de alcoholemia, porque quiere decir que la gente ha tomado conciencia, y eso es lo que apuntamos y lo que buscamos, concientizar a que no se debe manejar habiendo bebido. Si tienen que manejar, no beban, por favor. ¿Por dónde creen que pasa después de haber tenido contacto con el territorio? ¿Por dónde creen que pasa esta concientización? ¿De qué manera? ¿Por dónde se debe empezar? Yo creo que se debe empezar más que nada por la familia, tomar conciencia. Muchas veces nos encontramos que son chicos jóvenes que salen al boliche, salen a bailar, que está perfecto, tienen que divertirse, muchas veces con el auto del padre, que se los presta, y van a bailar, se divierten, pero no toman conciencia que si van a conducir, uno de ellos no debe beber, y pasa por ahí más que nada. Nos encontramos después que una vez que se les abre el acta por este tipo de evasiones, de controles, porque piensan que evadiendo el control, van a evitar que les llegue la multa, y están poniendo doble riesgo, porque esta evasión muchas veces o esquivan al inspector, que ponen en riesgo la vida del inspector, o si no, directamente se escapan, marcha atrás, conduciendo sin mirar quiénes vienen por detrás. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos de evitar, concientizar por ese lado, y que sepan que toda aquella persona que va a dar un control, ya sea de alcoholemia, o un control habitual de rutina que se hace a diario, le va a estar llegando inmediato la notificación, porque el inspector toma nota de la patente, del dominio del vehículo, y aparte que eso queda firmado, que es un registro propio para nosotros, no tenemos por qué evidenciarlo, pero el inspector por sí mismo da poder featario para poder labrar el acta, y que la misma tome su curso normal. ¿En este momento en cuánto está la multa? La multa en realidad mínima, por lo que es una conducción peligrosa, evasión de los controles, entorpecer, el accionar del inspector de tránsito, que son los artículos 109 y 132 del código de faltas, establece un mínimo de 10.200 pesos, y de ahí el tope es muy elevado, estamos hablando de más de 80.000 pesos.